Dime, dime te harás, ¿por qué te tienes así? Tan mirada, tan mirada, y cruzada, sin haber nada Sin mirada, sin compasión, sin haber nada, ni temor Hay un lado, todo el parque al centro, todo se hará Ya me canteré de la misma historia Haz lo que quieras, pero hazlo ahora Ya me canteré de la misma historia Haz lo que quieras, pero hazlo ahora Dime, dime te harás, ¿por qué te tienes así? Tan mirada, tan gallada, y cruzada, sin haber nada Sin haber nada, sin compasión, aun creada por su situación Y te cae todo lo que haces tú, todo lo que harás Ya me canteré de la misma historia Haz lo que quieras, pero hazlo ahora Ya me canteré de la misma historia Ya me canteré de la misma historia Haz lo que quieras, pero hazlo ahora No tienes razón No tienes razón En tu corazón No tienes razón No tienes razón ¡Gracias!